Consideramos los reality shows una buena forma de entretenernos, son programas que nos enseñan la vida tal como es, sin cortes, sin arreglos ni edición. Participan personas reales con problemas reales y no actores con problemas escritos por un guionista, o por lo menos, eso es lo que nos hacen creer. Sin embargo, a lo mejor, los reality shows no son tan realidad como parecen. Estos programas prometen estar basados en la realidad, sin embargo, hay elementos que nos hacen dudarlo. Por eso, a continuación, hoy te presentamos 8 programas de televisión famosos que son falsos. ¡Vamos con el video! Número 1. El famoso programa televisivo emitido por True TV no solo es completamente falso, sino además, sus creadores ni siquiera se molestaron en ocultarlo de alguna manera. En los créditos se puede leer que algunas escenas fueron recreadas, y hay que admitir que es una buena forma muy modesta de decir, todas. Las escenas del show están escritas en un guion vagamente basado en anécdotas y son interpretadas por actores. Número 2. ¿Quién de nosotros no conoce a Bird Girls? El superviviente más famoso de la historia contemporánea. Su programa demuestra las hazañas del protagonista por sobrevivir en condiciones extremas. Si dormir en un hotel consideras una condición extrema, ¿ya qué es esto lo que hacía? Sin embargo, lo que veíamos en pantalla era otra cosa. Un veterano de los cuerpos especiales británicos intentaba resistir en las duras condiciones de la naturaleza, sin recursos, comiendo lo que encontraba a su paso, de una forma más cruda posible. Sin embargo, Bird no se alimentaba exclusivamente de lo crudo ni tampoco estaba tan solo y tan perdido como se representaba. Número 3. Este programa parece la clave del éxito. Personas reales que compran basura encerrada en almacenes abandonados. A veces pueden encontrar verdaderos tesoros, a veces no. Este famoso programa es muy entretenido, pero de real tiene muy poco. Resultó que los directores escondían a propósito objetos valiosos para mantener la atención del público y pagaban dinero a los equipos para que mantuvieran las subastas emocionantes y competitivas. Número 4. Este famoso programa de MTV es en realidad una farsa enorme. En el programa aparecía Exhibit, un conocido rapero que recogía los coches usados de personas pobres y los convertía en obras de arte en cuestión de pocos días. Esto es lo que nos hacían creer, pero la verdad es que los coches usados en el programa podrían permanecer en talleres mecánicos incluso durante 6 meses o más. Además, sus dueños eran actores y sus reacciones eran ensayadas numerosas veces antes de ser emitidas en televisión. De todas formas, era un programa que nos entretenía bastante. Número 5. La familia Kardashian decidió abrir las puertas a las cámaras y emitir un reality show, pero resulta que la mayoría es un show y poco reality. En primer lugar, la casa es prestada, no les pertenece. Además, muchas de las escenas son reactuadas por los miembros de la familia Kardashian. No decimos que todo sea mentira, pero lo que se transmite al final del programa está pensado para atraer al público. Por un lado, para muchos era obvio, pero por otro, de todas formas sorprende ver lo mucho que la televisión quiere manipularlos. Número 6. El programa protagonizado por Rick, Corey y Chun-Li emitido por History Channel es desgraciadamente otro programa falso que nos quiere hacer creer que todo lo que pasa en el programa es realidad. Resulta que el precio de la historia es uno de los reality shows más reproducidos en Latinoamérica y tiene situaciones planeadas para dar publicidad a tiendas o incluir vendedores ficticios con el único objetivo de atraer la atención de las personas. Número 7. Este tiene que ser el reality show más falso de MTV. De hecho, podríamos decir que a MTV le gusta crear programas falsos y presentarlos como si fueran situaciones reales. Este programa fue completamente manipulado de principio a fin por los productores. De hecho, se les obligaba a las actrices a quererse u odiarse según la visión de los directores. Si esto todavía te parece poco, te podríamos añadir que se grabó varios finales alternativos para después elegir el que más le gustaba a los directores. Número 8. El programa emitido por el canal CBS tiene un plan simple y atractivo. ¿Tirar a unas personas en una isla desierta y les ponen retos ficticios y preparados por un grupo de guionistas? ¿Y lo llamas reality show? Como por arte de magia tienes un programa popular en muchas zonas del mundo. Sin embargo, es otro de los muchos que fueron manipulados para conseguir el mayor número de espectadores. Se ha demostrado incluso en numerosas ocasiones escenas donde se usaron dobles de cuerpo para mantener expuestos a los concursantes más populares. Estos han sido los 8 programas de televisión completamente falsos. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.